Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Ya tendremos tiempo para hablar estrictamente de temas políticos partidistas relacionados con el Partido Liberal de Honduras. Es el partido que va a internas y primarias el próximo 14 de marzo. Yo tengo aquí consultas que desde ayer vengo anotando porque me parece que son los problemas serios que tiene Honduras. Por ejemplo, de qué manera se propone restaurar la débil institucionalidad de Honduras, Luis Zelaya. Institucionalidad cooptada por el puro partidismo para los intereses partidistas. ¿Qué hará Luis Zelaya para rezanar esa imagen precaria de Honduras en el exterior? Creo que lo anticipaba. Esa imagen del país de inestabilidad política, de corrupción, de tráfico de drogas, ahuyenta al inversionista extranjero. Así que hay todavía muchos temas aquí en la agenda, pero me voy con el educativo. Necesitamos dar un salto cualitativo en la educación pública. Pero nos llega una pandemia que nos desconecta a la mitad de los niños del país con sus maestros. ¿Qué hacer en la situación actual entonces? Para conectar a todos los hipotes. Y también para dar ese salto cualitativo que requiere la educación pública del país. Él ha sido rector, digo, de la más prestigiosa Universidad Privada de Honduras, UNITEC. Por lo tanto, creo que no solo tiene claro el panorama en su cabeza, sino que tiene una propuesta que presentarnos. Ingeniero Luis Zelaya. Sí, Renato. Primero, que prime la meritocracia. O sea, no pueden haber funcionarios públicos que no están capacitados para el rol que desempeñan. Y eso yo creo que es una primera premisa. Y con todo respeto, pero no puede ser una maestra la que dirija salud. Teníamos una psicóloga en finanzas. Tenemos un ingeniero agrónomo forestal, creo, en educación. En COPECO tenemos a alguien que no tiene título universitario. El canciller no tiene título universitario tampoco. Y maneja la parte de Sinajer. O sea, mientras no prime la meritocracia, donde el funcionario público que esté en una función pública tenga la capacidad y la formación para ello. Partiendo de esa premisa, el tema educativo es fundamental. Nosotros fuimos parte de la creación de CEUTEC. Sabíamos que UNITEC llegaba a un segmento de la población, pero teníamos que llegar a otro segmento del sector del país, de jóvenes, que no podían acceder a UNITEC, pero que tuvieran una calidad educativa. Y lo hicimos con éxito y se sigue dando con éxito. Yo creo que la educación tiene que ser pertinente. Y ahí está clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El primero es el docente. Hay que formar al docente. Hay que darle los beneficios que le han quitado a los docentes. Y que se deje esa lucha. Porque todo aquel que llega al gobierno, piensa en los docentes como la lucha gremial. Pero no se les ha formado, no se les ha instruido en un nuevo modelo educativo. Pasamos en esta pandemia al tema de tecnología. ¿Dónde se le probó al docente? ¿Dónde se le enseñó? Son dos áreas totalmente diferentes, Renato. Enseñar de forma presencial, enseñar en una plataforma tecnológica. Y nadie los preparó. Hablabas del tema de Ondutel. El tema de Ondutel, las torres. Jamás va a poder invertir Ondutel. No tiene capacidad. Y el Estado tampoco. Por consecuencia lógica, en los contratos debe estar el concepto del Tower Sharing. O sea, que se compartan todas las torres que tiene Antiguo y Claro y que en los contratos esté establecido que las debe compartir con Ondutel para entregar Internet a todas las escuelas del país. Entonces, tienes que establecer esa plataforma de tecnología, pero tienes que formar a los docentes. Los docentes no pueden estar en el Seguro Social. ¿Por qué no pueden? Deberían poder estar en el Seguro Social para que tengan un retiro digno. Debe formársele al docente. Y luego, esa educación universal, todos necesitan lógica matemática, ciencias, negociación, tecnología. Hay cinco básicas. Pero no le puedes enseñar lo mismo a un niño que vive en Trojes, donde el 95% de su sector económico gira en torno al café, a lo que le vas a enseñar a un niño en Islas de la Veía, donde su entorno económico va en función del medio ambiente, del coral, el océano y el turismo. O sea, si le vas a enseñar matemáticas a un niño en Trojes, bueno, los ejercicios de matemáticas, que sea cómo los quintales se convierten en libros. Y le vas enseñando porque su entorno económico va a ser el café. Si vas a enseñarle ciencia, bueno, cómo sea la fermentación del café, cómo lo va... O sea, que entiendan que la educación es para la vida. Ese es el modelo. Y luego el diseño per se del modelo que está equivocado. De cada 100 niños se quedan 50 afuera. Y de esos 100 niños que entran a la escuela, 14, 15 llegan a la universidad. Y de esos 14, 15 se gradúan dos o tres. O sea, el modelo está diseñado para que dos o tres terminen la universidad. Es imperativo la educación técnica vocacional. Tenemos que establecer la educación técnica vocacional. Y luego el tema de la falta de visión y desconexión entre la empresa, el sector de desarrollo económico y la educación. En Honduras hay petróleo, Renato. En Honduras hay petróleo. Yo me he reunido con la empresa que está en la exploración y ellos estiman que en un año más o menos, tal vez hasta la pandemia les mueva un poco, va a haber exploración petrolera. en mar abierto, de las concesiones que se han dado. Pero aquí no hay una carrera de petroquímica. Nadie está pensando. No hay una carrera de minas. Y estamos hablando del tema de las minas. Entonces, hay una desconexión entre la educación y el desarrollo económico y empresarial. Y luego, bueno, la brecha, la brecha digital, la brecha educativa. No podemos tener una diferencia tan grande entre una educación privada y la educación estatal. Tenemos que formar a los docentes y tenemos que hacer una educación pertinente, reitero, para la vida. Lo he hecho, lo he hecho, ahí están. Pongo mi hoja de vida de testigo. Se puede dar educación. Yo estoy convencido de que la educación transforma vidas y que es una forma de movilidad social ascendente. Mi abuelo apenas llegó a segundo grado, apenas sabía leer y escribir. Mi papá se graduó con mucho esfuerzo, ya con sus hijos, todos habíamos nacido, sus seis hijos. Y bueno, fuimos creciendo. La educación va ligada al desarrollo económico de las personas. Cuando hay oportunidades. La vez pasada, o sea, te digo, iba a una sesión de fotos y la muchacha, muy atenta a ella, y le mando un saludo, si está bien, maquillándome y todo para las tales fotos, y era arquitecta, ¿no? Y no encontraba trabajo. Entonces, hay una frustración del joven, de los padres. Yo lo he vivido y eso fue una de las motivaciones por las cuales entré esta arena política. El día de las graduaciones era lo más feliz del mundo. Los padres están felices, los jóvenes están felices, pero a los tres, cuatro meses empieza una frustración, ¿no? Porque hay un esfuerzo enorme de los padres, un esfuerzo enorme de los hijos, que ven a sus padres cómo se esfuerzan, estudian, se queman las pestañas, y luego no encuentran trabajo. Es una frustración enorme, ¿no? Y por eso muchos jóvenes hoy se quieren ir del país. Cuando tú ves esa encuesta del ERI, que a mí me impactó, niños de 10, 12 años, el 70, 80% dice que su deseo de vida es irse de Honduras, ¿no? Niños de 10, 12 años, no se vale para el país. ¿Cómo debe ser el perfil del próximo, la próxima secretaria de Educación o secretario de Educación? Una persona formada en el área educativa que tenga visión y que tenga sobre todo conocimiento de lo que es un modelo educativo para la vida. ¿Y el de salud? Un personal de salud, en salud pública, porque no es lo mismo la ciencia de la salud que la salud pública. Son dos cosas separadas. Cuando yo me metí en el tema de crear la carrera de medicina en Unitec, visité Estados Unidos, visité el Johns Hopkins, visité la Universidad de Vanderbilt, en Alabama, muchas universidades para ver el modelo, y está claro, hay la escuela de salud pública y la escuela de health science o de ciencias médicas, ¿no? Son dos áreas diferentes, ¿no? No es que vas a poner un médico directamente. Tiene que ser alguien especializado en ciencias de salud pública. Y la va, hay gente, mujeres y hombres capaces, los hay. O sea, lo que pasa es que, volvemos al tema de la meritocracia, no los ponemos por sus méritos, los ponemos por otras condiciones. Siempre decimos que a los proyectos no se les da continuidad en Honduras, que llega un gobierno y cambia totalmente lo que el otro quiso hacer. Hay algo, o algunas, o muchas cosas de las que usted reconozca, los ocho baños de administración de Hernández han sido buenas como para darle seguimiento o cree que Hernández no ha hecho nada bueno por Honduras. Yo creo que el tema pasa por lo que mencionabas antes, la institucionalidad. Como no hay institucionalidad, no hay continuidad. Y obviamente, ahí es donde se generan estos de que cada cuatro años tenemos que ir cambiando. Se han hecho cosas buenas, bueno, cualquier cosa buena que se haya hecho, habrá que mantenerla. el tema de la seguridad en función de la reducción de los indios sin cambiar las estadísticas y eso, habrá que mantenerlo. Pero, cuando de esencia es malo, es difícil hacia abajo encontrar cosas positivas. Pero, te lo digo sinceramente, la falta de institucionalidad es lo que nos lleva a la no continuidad de la política pública. Ingeniero, el narcotráfico y las pandillas se han metido hasta en el tuétano de esta sociedad. ¿Cómo erradicar las mismas o reducir el impacto negativo y violento de estos flagelos? El problema en Honduras, Renato lo dijo la congresista Norma Torres, que va a tener un papel preponderante, te lo digo, va a tener un papel preponderante en el tema de corrupción y lucha contra el narcotráfico en Honduras, es que el narcotráfico es el gobierno y quien debe luchar en contra del narcotráfico es parte de este dicho por la congresista Norma Torres hace que el problema sea mucho más difícil. ¿Qué es lo primero? Sacar este gobierno entonces. Si la misma congresista Norma Torres establece que es el propio gobierno, en la propia institucionalidad la que está en el negocio del narcotráfico, entonces lo primero que hay que hacer es sacarlos del gobierno. Sacarlos del gobierno. Hay que depurar, hacer una verdadera depuración de la policía. O sea, estamos todos claros, el Tigre Bonilla está declarando en Nueva York, o sea, ahí era el jefe de la policía. Los últimos jefes de la policía han estado involucrados y se supone que viene un proceso de depuración desde que estaba el gobierno de Pepe Lobo. Entonces, obviamente ha fallado, está claro. El tema del narcotráfico y sobre todo sus nexos con la clase política, sus nexos dentro del Estado, son las cosas que son preocupantes y no son percepciones y no son como lo quieren ver de que aquí es que estos delincuentes hablan mal del otro, porque no es cierto, ahí hay evidencias, hay testimonios, hay videos, hay audios, o sea, esa es la realidad. hay que combatirlo y créeme que no es fácil estar parado públicamente y decirlo porque supone un riesgo, claro que supone un riesgo, pero hay que asumirlo por el país. Muchos podemos decidir estar en otro lado y decir, mejor no me meto en eso, pero al final nos va a afectar, nos va a afectar a nuestra propia familia, a nuestros hijos tarde o temprano. El narcotráfico es un flagelo que ha traído muerte, sangre a nuestro país y quienes han negociado con narcotraficantes no merecen estar en el poder. No podemos buscar, sacar un delincuente del poder para poner a otro en su lugar. Rafael Leonardo Callejas cuestionó siempre a Carlos Roberto Reina arguyendo que lo persiguió políticamente cuando dejó de ser presidente y que se confabuló con el mundo Orellana Mercado para presentarle infinidad de requerimientos fiscales de los que luego fue absuelto. Bueno, recuerdan ustedes esa época del doctor Carlos Roberto Reina y Diáquez y los comentarios del ya fallecido expresidente Rafael Callejas. Bueno, los dos fallecieron. Solo estoy haciendo un poquito de historia. Los comentarios de Rafael Callejas de que Beto Reina lo persiguió políticamente. En el caso presente un panorama sin estar diciendo yo que Beto Reina persiguió políticamente a Callejas porque se dio la coyuntura que estaban haciendo un ministerio público fuerte, serio, con el mundo Orellana que indistintamente de que Callejas hubiese sido presidente empezó a buscar ilícitos y desde la perspectiva de mundo los encontró y presentó requerimientos fiscales. Pero luego vino el debate político si era o no persecución política. En el caso de Luis Zelaya ¿cómo se imagina siendo presidente un año conviviendo con Juan Orlando Hernández aquí en nuestro país? Su primer año por ejemplo conviviendo con Juan Orlando Hernández aquí en el país. Le pregunto esto en función de los recuerdos que me trae aquella historia de Beto Reina y Callejas. ¿Motivará? ¿Influirá? ¿Inducirá? ¿Exigirá? La investigación a Juan Orlando Hernández porque es uno de los políticos más críticos con el actual presidente de Honduras. Bueno, en primer lugar yo creo tengo un enorme respeto que en paz descanse el expresidente Carlos Roberto Reina creo sinceramente el último presidente verdaderamente liberal de verdaderos principios y valores liberales y un enorme respeto del doctor Edmundo Orellana a quien le mando un saludo él es asesor yo cuando tengo temas y consulto con él él siempre está abierto muy agradecido pero yo no tengo nada en contra de nadie yo no tengo por qué perseguir a nadie es el tema de la institucionalidad mi objetivo es una mejor Honduras yo voy a tener muchos problemas en el tema de salud de educación el tema del manejo de la deuda va a ser un trabajo un desafío enorme el endeudamiento el que ha dejado este gobierno pero tiene que fortalecerse la institucionalidad yo no caigo en ese juego yo no quiero poner un fiscal que me proteja porque yo no tengo que me proteja yo no estoy buscando poner o presionar para poner magistrados porque yo no tengo empresa yo no tengo nada más que el hecho de que sean magistrados que impartan la ley que sea gente correcta yo no ando con esos intereses yo no ando con la idea de poner magistrados para que me devuelvan supuestamente lo que me han robado mi interés es el país yo de verdad Juan Hernández creo que debe pagar por sus delitos él debe enfrentar debe respetarse el principio de presunción de inocencia respetarse el debido proceso pero cada quien es dueño de su pasado es responsable por su pasado él tiene que responder por las acusaciones que se dan en la fiscalía y tiene que entender Juan Hernández que no puede llevarse al país de encuentro por sus temas porque son de él para llegar dicho por la fiscalía del distrito sur de Nueva York el proyecto político de Juan Hernández fue un proyecto político del narcotráfico dicho por la fiscalía del distrito sur de Nueva York él es el que tendrá que responder si es cierto o no pero no se puede llevar al país de encuentro no puede generar incertidumbre en el proceso electoral no puede venirse esas componendas para continuidad y eludir la justicia norteamericana pero reitero mi objetivo es Honduras mi objetivo no es Juan Hernández él tendrá que responder por sus delitos él tendrá que responder junto a sus secuaces que es lo que han hecho en este país pero nosotros nuestro objetivo es Honduras siendo presidente del central ejecutivo y candidato o precandidato presidencial por el partido liberal ¿cómo valora a sus oponentes en la próxima contienda de marzo el ingeniero Luis Zelaya? la respuesta inmediatamente después de estos consejos comerciales